Para Persiguiendo un Sueño, Persisport, aquí estamos desde el Gigante de Acero, con estos señores que nos visitan, ¿de dónde vienen, mi amigo? De Rayones, Nuevo León. De Rayones, ¿cuál es su nombre? Valerio Farías. ¿El tuyo? Aarón Farías. ¿El tuyo, mi amigo? Arturo Cordero. ¿Cómo vieron el partido el día de hoy? De Anáhuac. ¡Ah, de Anáhuac! Desde Anáhuac nos visitan. Es todo. ¿Cómo vieron el partido? Excelente, excelente ambiente, toda la gente apoyando, la verdad, y hermoso el estadio. ¡Qué bueno! ¿Es la primera vez que nos visitan? Al estadio es la segunda vez, a ver a Los Rayados es la primera vez. Anteriormente había venido a ver un juego de la selección de Canadá y Estados Unidos. Ah, ¿sí? ¿Es la primera vez que nos visitan? De la femenil, pero la verdad es que el ambiente está muy bueno. ¡Qué bueno! ¿Cómo te pareció el partido? Muy bien. Muy bien. ¿Candidato para la final, Los Rayados? ¿Cómo viste el partido, amigo? Excelente juegazo. Excelente juegazo. Muy bien. Muy divertido, muy a gusto, muy contento. Excelente. Desde el Gigante de Acero, para Perni Sport, para deportar su propósito, Osiris Amora en las cámaras. Rodrigo Zamora. Gracias. Para Persiguiendo un Sueño, aquí estamos todo bien, el Gigante de Acero. ¿Cómo te llamas, amigo? Carlos de Defuente. ¿Y el suyo? Iker Farías. ¿Cómo vieron el partido? Emocionante, detenido. ¿Somos candidatos a llevarnos la copa o no? Claro. Fácil. ¿Cómo vende el partido contra Querétaro? ¿Lo ganamos? Fácil. Querétaro es fácil. ¿Sí? Fácil, sí. ¿Entonces? Oleada. Oleada. ¿Nos quedamos en segundo lugar? En segundo lugar. Ya no hay más. Con lesionados, la mitad del equipo y aún así. Está ahí lesionados, con suspendidos, con todo, si puede. Excelente. Muchas gracias. Para Persiguiendo un Sueño, aquí estamos con estos chavos, el Gigante de Acero.